Continuando con nuestra gira evangelística, estaremos en Huamachuco, en la Iglesia Luminares de las Asambleas de Dios del Perú, celebrando su 52 aniversario, del 13 al 16 de julio, en el Templo Central de la Iglesia Luminares, en el kilómetro 5, carretera Huamachuco-Cajabamba, en el cacerío Sirac Maca. Tendremos el mensaje de Dios, en la voz del evangelista internacional, reverendo Eugenio Macías Corbacho, del Ministerio Internacional, Camino a la Verdad. No te lo pierdas, Dios hará milagros, prodigios, maravillas. Todos están cordialmente invitados.